esta partida va a doler va a ser un poco alunizaje si no, no la metes nada mas a aparecer aqui yo me voy a bajar aqui se has cagado bájate he matado uno aqui cuidado en la esquina, ha hecho dos vale, los veo lo he visto apretales, disparales como? tres tres tengo una aqui tengo una aqui he estado en la marca? si los ruseo muerto uno he estado por esa zona otro fuera no veo, no veo, no veo ah, me han pillado 21, voy a tope bien me arriego por la derecha, cuidado vaya pues, suerte hola hola hay aqui gente y en la casa posible me voy a pegar aqui a la pared y que pasen viene un camion hay un camion por fuera del mapa hay un camion por fuera del mapa hay uno en la casa mira mira el opi mira el opi esta por fuera de mira el camion, el camion esta aqui se ha salido del mapa ah salgo en el opi me han matado hola joder cuando caiga no pide nuevo 5 segundos el nuevo, vale? opi nuevo pues esta tumbado ahí adelante ahora no lo puedo correr donde es? al lado de la pared es que no se como es tilda o esto o lo nada a través del humo que... uff vale tumbo a la derecha tenia que haber uno ostia ya ves ostia te has llevado por aqui joder hola tenemos una salvaguarda para el equipo eh izquierda 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 he tirado un humo ya yo tambien pues ahi hay uno pues ahi hay uno me la juego billar hola estan ya cerca eh de la esquina muy cerca de la esquina nos van a quitar el opi nos lo van a quitar ahora veo gente por ahi hay gente ahi desde donde billar? por tu derecha no? la casa que tienes en frente la casa que tienes en frente wow 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 ostia tio vamos a intentar hacer un tubo de humo vamos a intentar hacer un tubo de humo vamos a intentar hacer un tubo de humo dios la que me estoy llevando bajando su puta madre bueno vamos a intentar pasar buenas la esquina o no pasa == o no okay mayo in Ah, vale, vale, que si quería sacarlo en el medio Cuidado, cuidado, a la izquierda, tumba a la izquierda Gracias Ahí hay dos patrullas enteras, eh Sí, sí, sí Uy, a mi derecha me han matado Sí, 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 lo he visto, lo he visto, lo he visto, una ADP Creo que la voy a sacar con una granada Ahí, en esa trinchera o en la casa de detrás Tienen garris ¿Te acuerdas que te ha avisado de la izquierda? Sí, ahí, por ahí, ¿no? Pues a la derecha hay otro Sí, sí, sí Tirando catiusas, creo, eh Sí, o sea, catiusas, por más de Oh, 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 cuidadme, cuidadme, cuidadme este muro, eh ¿Quieres que vaya avanzando hasta el destacamento o...? Tengo un tío, tengo un tío al otro lado del muro No, puta mierda Ah, sí, puede, sí ¿Esos suministros son nuestros? Sí Si que lo oponemos ahora Os pongo un... Ahí, en Fox 8 ¿Pero dónde está el humo de la izquierda, Keco? Sí Ahí hay alguien Hostia, en el muro a tu izquierda En el muro a tu izquierda Vale, te... Ok Let's go Ah, vale Tú me vas pero yo aquí no Ya te he puesto Sí, sí, ahí, ahí es donde decía yo Ahí tiene que haber algo Ahí tiene que haber algo, eh ¿Un opi o algo? Oh, me han pillado, coño Bueno ¿Os va bien el mapa? Ya, pero es que el hitbox del juego está en la mierda Oye, aquí hay un cañón por si lo queréis cargar el ingeniero Está los 150 ruseando ya por detrás de ellos Oye, donde teníamos nosotros antes el opi por ahí tiene que tener algo, eh Hostias Fondo de la calle, Trico izquierda, cuidado Se van a reventar No, por la izquierda viene Tanque, ven a enemigo Si gira, gira, gira un poco más Tanque, y pin No, no le tenemos el tiro a ese Pues... Pero, ¿por qué no le pega la pared? Atraviesa el muro, tío Cocoloco, de izquierda Avisad a Cocoloco, de su izquierda Pues va a pillar el lateral, el cañón Nah, Cocoloco, la diña Está ahí, está por vosotros Bueno, me salgo, que llevo bazooka ¿Pero es que sigue en Ecosight? Que vamos con el Tiger Apuren Está retrocediendo Black Russell detrás tuya ¿Laterale? 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 ¿Laterale principal de la retaguardia del enemigo? Vale, vale, vale Dispara y volar a lanzarla y funciona Mira, que esto es nuestro Posiblemente muera ¿Sigue el tanque por ahí? No lo veo En mi ping, en mi ping Espérate Ahí En mi ping Hostia, el médico ¿What? Ahora que vamos a estar en defensa Sí, sí, nos mantenemos Vale, dame que lo marco Vehículo ligero Hostia, hostia, hostia Me han ruseado, me han ruseado, eh El cañón de atrás, el garrison de atrás Está en rojo, nos lo voy a quitar Tengo aquí Pentecilla, creo Sí, sí, ahí Al lado mío había otro destruido Hostia, puta No lo mate aquel Guárdame el sitio, me voy a poner de comandante Vale ¿Cruzan, billar? No lo veo Muerto Sí, no sé de dónde Estoy pegado aquí al muro Si intentan cruzar, lo pillo Yo estoy controlando Ah, joder ¿Matasteis al antitanque que estaba ahí? ¿Entima de una ventana? Sí Por favor, que alguien se ponga un género y le ponga una sacha a la de ese antitanque Es que, tío ¿Qué coño hace? ¿Dónde están los suministros? Un poco más allá de dónde está Me salgo ya Coño Joder, tío Ya sé dónde hay un puto Gary Opio en rojo ¿Ves dónde ha muerto el play Easy? Ahí tiene un Gary No, es Opio ¿Seguro? Sí, sí, lo estoy viendo Lo tengo que pillar al lateral Ok, para con este acceso Estos muertos Marca Easy Garrison es Airhead Lo veo Joder, no lo mato, billar Ya está, está muerto Alguien lo mató por mí Uh, me cazaron Bueno, bueno Está bien, está bien Vamos a que lo quite Van a salir en breves, creo Ya, ya Les estamos como en un pelín de terreno por ahí, ¿no? Que me van a salir en la puta cara a ti Me van a salir en la puta cara Ya verás ¿Confirmáis que habéis quitado el Airhead? No, no, no lo confirmo Estoy quitándolo Quitándolo Fuera Bien Buenísimo Marca un tank Un antitanque Por si alguien lo puede reventar con satchel Por favor Como pesado Easy Vale, uno ahí Sí, sí Catiusers en camino Posiblemente venga para nosotros, sí Sí, porque estamos todo el equipo aquí abajo Esto es urgen Ah, pues no Vamos sobre el punto Yo creo que eran balas perdidas, eh, cumbo Joder, hay cañones por todos lados Seré de ellos Acá hay otro Vamos a intentar hacer una pasada Más que infantería Easy Muchos Detrás del muro han ido al cuidado Notas No está aquí, eh O sea, esto es imposible Tengo que decir Qué raro Que no A la derecha Donde teníamos el OPI nosotros antes Están ahí Metidos A tu derecha Tumbo Uy, 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 uy Mierda Me cazaron Pero se te ha cazado de la izquierda Sí Desde la izquierda me han cazado Pues hay otros dos metidos a la derecha Con los enemigos teníamos ante el OPI Me lo he cargado Bueno Eran dos, eh, creo Sí, sí, sí Están muertos Se son muy malas que entra alguien de... ¿La has matado, no? A ver, a ver quién me da la mano A ver, a ver quién te lleva la mano A ver, a ver quién te lleva la mano ¿Queréis un humo? ¿Nada izquierda? Eh, no sé, no lo he visto No, ni puta idea No lo veo, tío Hay uno en la apertura de la izquierda De otro en la derecha Vamos a ver, tumbo Tumbo En esa esquina de ahí Hay gente ¿Vale? Y luego a la derecha Sí Cuidado Hostia Ahí sí o yo, ahí sí o yo Hay uno en el portal Cercano a mitad del camino Y otro en la esquina Tiro humo Estoy tirando yo por encima del edificio Mierda Vale Van cositas ¿Vale? Eh, en la línea, en la línea En la línea de la... Son dos Estoy detrás tuya Estoy detrás tuya Mierda Son dos, eh ¿Uno muerto? Queda otro que se quedó parado medio camino Ese está muerto, ese está muerto Joder, es que vi la cabeza a moverse Me lleva dos con el entrenamiento, eh Espera en los dos pies del muro Un MG aquí, donde estoy yo Vendría de putísimas perlas Está cubierto, ¿sabes? Con un hospital arriba Voy para la izquierda, tío Voy para la alicer Vale Voy a faltar nada, yo voy ya Ya morí 17 veces, tío ¡Uuuh! Tranquilo, eh Yo llevo 18 Yo voy 22-18 Va, qué mal, tío Yo voy 22-18 Sí Pues ir a casa de Paulos Corre, corre, corre Sí Vamos, que como salga Toda la gente a atacar Perdemos Ya Liza, eh No, hay casi gente La tío se hace en camino Para ir a limpiar casa en forma de L Ya hemos puesto un Garry Nos están atacando el tiro ¿O qué? O no Yo voy con Ize Seguramente con Opis Ah, retomamos, retomamos Subo Ize Abajo no hay nadie No entiendo El Iza Pues tendrá el otro Garry Adelantado Vamos Vamos para arriba Perdiendo ¿Viene camión? Perdiendo Sí Pero tan solo es un tío, eh Sí, es un tío con un camión de suministro Enemigos en mi ping Hay que ir a por ese, Villar Antes de que monte nada Estoy en la casa del otro lado Espera, como vas a hacer un tío que iba en un camión, eh Son en la casa, eh Los tenéis En la casa, adentro Vale Han matado desde la ventana de enfrente Vale Eh, Ize, vamos a limpiar Y por aquí además deben de tener un Garry Entre yo y la zona azul En esta línea Pero limpia piso por piso, porfa Y fijaos que os van a venir desde ahí Sí Me acabo de ver a un par Sí, sí, sí Os van a venir desde ahí Tanque marca ítem Tanque en casa de Pavlov Sí, tanque Tanque IS Vaya Pues no tenemos anti-tanque ni nada, eh Yo estoy con la Satchel, pero Me arriesgo a ir a por ahí Coño Te digo Ahora mismo no nos está mirando Está ahí Yo si lo jodo Mierda 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 Puta mierda Cerca tuyo que cojo Sí, muy cerca Perdemos estación Creo que está en estación Comandante Me mataron por ir a por el tanque Estamos jodidos Tengo gente en la casa, Villar Está el tanque e infantería Voy a intentar salir en defensa para echar una ayuda rápida Me va a subir gente, tío O sea, escucho más pasos que la hostia Turreros están dentro, eh Están dentro varios Vale, me han vuelto a matar Es que aquí tienen que tener un guardia Sí, sí, lo perdemos Defensa muy jodida, eh Pues ahora con nosotros vamos a seguir aquí teniendo el tanque No, 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 lo estamos recuperando Lo estamos recuperando Nuestro OPI sigue arriba El OPI acabo de salir yo y está limpio Pero están en la escalera, eh Están aquí en la escalera Me suben Uh, me dispara sniper Alza Librez Cuidado cuando salgáis del OPI He escuchado a un ruso morir OPI quitao ¿No lo han quitao? No, el suyo Vale Aquí es que tengo un huevo de gente, tío Si subes te los cazas No lo puedo ver Batería Cruzando vías al norte Marcos y Vale Vale Esto es una locura, eh Hey, me lo quitaste ¿Lo maté? Villar, necesito que subas, eh Estoy en los pisos del exterior Y medio segundo después le metí yo el disparo Pues delante Me acaban de disparar el de 150 Joder, no le doy una Me cago en tío Tengo guardia, tengo guardia en el amigo Mi pin Sí, lo veo Muertos tres Uno en el guardia, fuera Si puedes cubrir, macho Sí, te puedo cubrir Hay gente en esa casa, eh Sí, y el tanque El tanque, hijo de puta, tío ¿Qué pasa? No hay más personas ¿Pero hay gente en mi casa? Yo, yo sé limpiar Me han fichado, eh Me han fichado No puedo cambiarlo Ah, me ha subido la casa Desde la derecha Vale, ese lo veo Muerto ese Viene tu pin Vale Viene algo No sé qué vehículo es Vale, vuelvo a por ese opi Es un BM10, eh He quitado un opi A tu izquierda me disparan, acho Acaban de quitar los opis Al lado del garri Cuidado que tenéis que estar por aquí, eh Se han quitado Quitarnos al círculo Aguanta Nada, ni puto caso Te curo, te curo, te curo Vale Están aquí, eh Por estos hangares No veo a nadie en los hangares de enfrente, eh Yo tampoco Sí, ahora sí Uh, sí Y ese con el martillo, ¿oíste? Sí Keiko, en el hangar de la izquierda, eh Aquí Tira un humo En la izquierda A la derecha, Keiko A la derecha Dos, dos, derecha Hostia Hay más, eh Keiko Esa marca de movimiento, craco No coño están Mierda Vas a montar, pero vas a montar ahí Y va ahora con un super para allá Joder Estoy llegando yo ahora también, Villar Tengo el garril Vale, ahí lo tienes, ahí lo tienes Esa es la escalera que te decía yo con la ventana, Villar What? What? Hostia, aquí la gente macho que a través de los maderos What? Eso es un comandante muerto aquí ¿Desde dónde, tío? Es herpes, o sea, que estoy bien escondido Vale Ah, qué herpes Me han matado aquí, Villar, desde las vías Es que me está disparando y no sé desde dónde, tío Porque es imposible que me vea Es que no sé desde dónde, tío Voy Garry bloqueado Nah, el mundo ya se, ya está Bo Uh, mira, 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 mira el tanque Corre, Irce, corre Hostia, 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 hostia Dios Vienen enemigos por mi cuerpo, vale Lord, tienes aquí a un Garry Hostia, me han disparado desde atrás Venda que la peña, tío Está cayendo Airhead Garry se han eliminado Está cayendo por nuestro nodo, ese personal Bueno, por lo menos lo bloqueo, ¿no? Con la oruga Mi escuadra va a defensa Mi escuadra va a defensa, vale Escuadra log, nos vamos a defensa Sí, sí Muerto Vale, sí, está aquí En mi ping Aquí Está ahí Uno muerto aquí conmigo Él, él Está por aquí Lo he matado, lo he matado a ese Pues ya ha salido dos veces ahí Eh, Garry, Garry, Garry En C2 En CD 8-9 Por favor Yo lo he marcado Por favor, que no me salga nadie 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 Quitándolo Garry son de defensa afuera Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Madre Tu puta madre He quitado aquí uno, pi Vale Vale, tumbo Dime Ahí Ahí que hay Un pavo Ah, vale Vean Aquí, aquí Sí, sí, sí Pero no en el almacén Está con traje de la Marina Negra esa Le da en el brazo y se la ha pelado, tío Dos tranques, eh Eh Nervo Esa Por aquí creo que tienen un Garry porque me acabo de matar a O Mira, sí, sí Cuidado, tumbo que El camino hacia allá Me han volado a mí la cabeza Más o menos Sí, me voy a meter para las vías F7 K-Path 6 Hay algo, eh Están me falando de la tomar por culo, tío Villar desde ahí ¡Oh! Hostia, me han matado por detrás, tío Sí, ya Sí que es desde atrás, tío Eh, un tío Es que no lo veo Pero está campeándolo, no tiene huevos a acercarse Yo lo tengo de... De Nemesis, tío Mira, tío, me está disparando a través de la madera ¿Qué me estás contando? Y no Vale, ya sé dónde está En la casa esa pequeña de madera Rota Y el tío campea y el tío campea Y no se cansa No se ejerce Te pago Tengo un pavo cerca Tengo un pavo cerca Yo lo tengo a cuatro Tumbo, tienes uno en la nave industrial, eh Es un puto cáncer, loco Aquí hay uno Estás contigo de mierda, loco Uh, me están tirando la nave cerca Ah, me viene la papa Me viene a por el lobby, eh Me viene a por el lobby, eh Si me marquéis un sitio, os tiro un bombardeo Barres Vale, voy a lanzar un bombardeo al punto Aquí ¿Qué hay en catiusas? ¿Qué hay en catiusas? Catiusas, catiusas Catiusas, catiusas, que son los zapatos Venga, vamos, que estamos capturando Vamos, vamos Vamos, chavales Estoy dentro del punto Hostia, hostia, hostia Es ahora un poco Sí Ay, 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 que me va a bombardear, tío Meteros todos los que podáis en el punto Meteros a blocking Ahí estamos, eh Escucha por aquí un Garry o un Opi, eh Escucha por aquí Garry Escucha por aquí Garry y Opi Necesitamos gente descendiendo la parte trasera del punto A un segundo delante Y está entrando por el lado Chicos, esto lo tomamos, pero hay que meterse ya, eh A la hostia Y adelantarse un poco, no quedarse en el círculo Hostia Están en las pincheras, en los hangares En los hangares En los hangares Mira, que queda poquito Queda poquito Queda poquito Diza, Diza perdiendo Ojalá Mierda, me han matado Chicos, por mi posición entran, eh No, tío, lo perdemos Me cago en Dios Y lo tenemos ya Joder Vamos, chavales, meteros Si no lo hemos hecho ya El que no tendrá Es mi pin, chicos La artillería ahí nos está matando, tío Ojo, que avanza el tanque Avanzad con el tanque Yo voy detrás, eh ¡Ah! Por detrás Hostia Madre mía, madre mía Va, tío Me están pegando muchazos Pero vamos Uh, me han matado una masa de aire en el Opie, eh Sí, a mí Es que no hacen nada Porque la gente no se mete en los cuadrantes ¿Qué coño está haciendo al norte, tío? Tío, lo que quiero es salir Lo que quiero es salir y mantenerme vivo, tío Que es que me es puto imposible El puto reconque Pues ahí la partillería No, 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 tío No, 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 tío Es que no hacen nada, tío Casi lo teníamos, tío Que no ha faltado, no Joder, vaya, puta Tío Si no es el subnormal de los putos tangares Me están pegando el puto Opie, tío Está ahí para derratar las piernas Ya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Qué dices aquí? Me vení de 3 minutos Un muerto quinteroso Me está aquí el puto bicho este Un normal de bicho Están hablando de suministro Y que Y quedan 5 minutos, tío ¿Qué mierda están haciendo? Coño Meteos ya en el puto punto, tío Son la polla Dile al Chechu Que baje con el Tiger Ahí arriba y que deje campear Hay que entregar el punto Si, a lo mejor Estoy haciendo mal desde ahí Hace que no salgo del Opie Más de 5 minutos Cuatro vidas Cuatro vidas Nada, ya Le da la rejona Le da al otro lado Míralo Ya está disparando las piernas Ese gilipollas Y me mata otra vez Es que es un asco este pavo ¿Quién es? Tío, la puta Madre mía Puta pesadilla, tío Puta pesadilla esto Uh, he metido un cascazo Tal vez del lujo No Venga, coño Meteo al círculo Uh, que estamos capturando Se viene La Recon Si tuviera la puta artillería No tendríamos estos putos problemas Bueno, la Recon Está campeando Mete, mete chupazo Cuando puedas Ahí los hangares, tío Hola Me ha caído en la cabeza, tío Lo que no sé Es como seguimos teniendo Opie, tío Es que tampoco lo puedo mover O sea, que no sé saltar, tío Despliego Tider En el HQ central Y están en base Si, están tomando A la vez Un presidente Joder Todo lo que podía salir mal Sale mal, tío Hay un puto cañón anti-tanque, tío Aquí Delante Hola Y un puto IS Tengo aquí un puto IS, tío Si están metidos ahí En los hangares Ya No Es que podríamos haber hecho La puta épica, tío Si la gente no se queda Es quien más caga Que la hostia de la peña, tío Coño, aunque te maten Cien mil veces ¿Qué cojones importa? Somos lo único Que tenemos el puto opi En el sitio Mira nosotros Yo voy 14-47 No, no, me da igual morir 80 veces Pero siempre que se consiga algo Claro Ahí está la cosa Pero si es que Que están haciendo, tío Si es que la récord No ha ido una puta de artillería Tío, están campeando El de este de atrás Míralo O sea, están en la colina De atrás Tenemos un par de dos No, 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 no No, no, no 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 Así yo conseguí 16.000 puntos Yo conseguí 15.000 15.000 Yo 15.000 Sí Pero bueno Sí, joder Es que